El joven presentador estalló contra la gente falsa William Valdés foto Instagram fue hace casi dos semanas cuando William Valdés anunció su salida de Buenos Días Familia de Estrella TV tras menos de un año en la emisión. En el curso de esos días, el joven conductor realizó un viaje en auto desde Los Ángeles, California a Miami, Florida para regresar con su familia. Valdés lleva años viviendo en Miami en donde hizo muchas amistades o al menos eso pensó. El cubano parece estar despertando a una dura realidad y estalló en Twitter contra las personas falsas que no tuvieron la gentileza de invitarlo a ver el juego del Super Bowl ahora que está de regreso. Tantos amigos que tengo en Miami y ni un mensaje, donde vas a ver el Super Bowl o que harás hoy domingo, escribió William en la red social. El hecho de que nadie lo procuró hizo reflexionar a William sobre la situación que vive. En los momentos más oscuros de tu vida es que verás quiénes son tus verdaderos amigos, dijo. Los motivos de la salida de William Valdés del programa matutino no se dieron a conocer, la televisora solo dijo que fueron, diferencias creativas. Un día antes el famoso había explicado se renuncia a todos sus fans. Quiero agradecer a Estrella TV por creer en mí y por esta gran oportunidad de acercarme a Los Ángeles, la ciudad de los sueños, a mis compañeros por su profesionalismo, a los técnicos, maquillistas y a todos los que me acompañaron en esta increíble etapa. Para tener éxito en la vida, hay que arriesgarse, intentar cosas nuevas todos los días. Gracias por su cariño, concluyó. ¡Gracias!